Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré Señor te alabamos Señor te bendecimos todos te adoramos gracias oh Señor Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré tú eres el cordero que quita el pecado ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré tú eres el cordero que quita el pecado ven piedad de nosotros y escucha nuestra oración Gloria al Señor que reina en el cielo y en la tierra paz a los hombres que amaré